Usted se fue a Estados Unidos. ¿Cuál era su sueño? Tener una empresa en Guatemala. ¿Se fue a legal? No, ilegalmente. Y trabajamos aquí y allá en muebles también. Fue difícil, ¿verdad? Porque como uno no sabía este trabajo, ¿verdad? Sí, el trabajo allá lo aprendimos allá, lo que son los muebles. Aprender a hacer los muebles nos costó bastante, ¿verdad? Incluso por ser menor de edad estando allá. Teníamos 16 años de... Trabajábamos con varios diseñadores allá, con diseñadores artistas de allá, ¿verdad? A Arnold Schwarzenegger le hicimos varios trabajos. A Salma Haye, como estábamos en Los Ángeles, de Belly Hills. Y la empresa nos mandaba a nosotros a trabajarles a ellos. Por ejemplo, querían dos muebles, ¿verdad? Y muebles así de sala, de sala lo que más se trabajaba. Incluso a él le trabajamos un restaurante que tiene en Maliú, en Maliú. Tiene en un restaurante, ¿verdad? Y le hicimos cosas como de árabe, ¿verdad? Techos. Uno ya ni sabía quién le trabajaba, ¿verdad? Puede ser que eran famosos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenía trabajado con decoradores que me decían, mira, ese trabajo va a ir para tal persona. Yo no, a veces ni lo conocía, ¿verdad? Por ejemplo, Pierre Bronznan nos decían que al final supe que era el originario de AIMBON, ¿verdad? De hacer dinero y venir a Guatemala y estudiar, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y ni modo, vaya, el estudio se fue quedando ya. Uno se hizo grande, viejo, ¿verdad? Ya no pudo uno pensar en estudio, mejor ya montar una empresa. El mensaje sería que no perder la mentalidad que uno lleva. Si uno lleva una casa, a eso, ¿verdad? Si uno lleva, voy a hacer mi terreno, a eso. Quiero hacer dinero y regresar para tener un negocio, a eso.